Lunito va a ser o está ya liberado, Lunito ya está liberado, de apenas unas horas, Luno, Lunito, será entregado a su mamá Andrea, hoy libera a Lunito, libera a Lunito, si, así como lo acaban de escuchar, ya fue liberado y está con su mamá humana Andreita, por fin este perrito salió de esa horrible jaula o sitio en el que se mantenía encerrado y privado de su libertad durante más de 8 meses, quiero desde este canal darle infinita gracias a todos y cada uno de ustedes por sus comentarios, por estar pendientes de este caso, por su aliento, por sus buenas intenciones, sus preocupaciones y desde luego como les habíamos prometido, apenas tuviésemos noticias de Lunito se las íbamos a compartir de forma inmediata, para que entendamos mejor la situación, escuchemos lo que nos dice Josué Antonio. Lunito ya está liberado, está camino del aeropuerto, si no ya camino de viaje a Ecuador con su mamá Andreita, este vídeo para explicar un poco todo lo que ha pasado en estos 9 meses, recordemos, vino desde Costa Rica, con supuestamente todas sus cosas, sus vacunas, sus licencias, su todo, pero le faltaba el chip, retenido el aeropuerto de Madrid, por no tener el chip, se llevan a cabo unas denuncias, se le pone el chip ilegalmente, se pega dos o tres semanas en el aeropuerto, luego lo ha trasladado a una carrera, donde ha estado hasta estos últimos casi 9 meses, ha habido cambios de abogados, lo que yo, Dani Esteve, rescatando, y al final, pues han conseguido negociar con la fiscalía, con el gobierno, y al final han decidido que el perro regrese a Ecuador, ahora ya se puede decir porque ya está camino y el proceso, y todo este vídeo lleva por ahí, entonces, han decidido que el perro, el proceso sigue abierto, por cierto, el proceso sigue abierto, han decidido que el perro vuelva a su país de origen, no a Costa Rica, de donde venían, de Ecuador, entonces, pasan a Ecuador, y en Ecuador tienen que estar X meses, ahora mismo no lo sé, y luego retornar a España, y en España tendrán que hacer otra cuarentena, para que se acabe el proceso de la entrada de Lunito al país, ¿qué queremos decir con todo esto? Lunito ahora, como digo, va camino del aeropuerto, y no se sabía hasta ahora mismo, el perro iba a salir hoy, entonces, se ha tenido que comprar un transportín rápido, se ha tenido que sacar ahora el billete del 1, lo van a tener que sacar súper rápido, el de Andrea también lo han sacado estos días, todo ha salido muy rápido, muy rápido, muy rápido, y como ustedes saben, los billetes, si los compran al mismo día, salen carísimos, el traslado de Andrea al Ecuador, que es en Ecuador, no sé si tendrá alguna familia, pero que no, X, que no, que llegara a un país, sin trabajo, sin dinero, sin nada, solamente por el laboratorio del proceso, ¿qué quiero decir con este vídeo? Se necesita ayuda económica, se necesita ayuda económica, no tiene que ser una gran cantidad, pero lo que puedas donar, se va bien agradecido, no solo para todo lo que está pasando ya ahora, es decir, ya ahora, incluso a lo mejor, Lunito sin ese dinero, no va a poder ni viajar, queremos que sí, pero luego en Ecuador va a hacer falta de ese dinero, y luego para retornar a través de España, así que por favor, entre en Luno barra Andrea, y ahí van a estar el Pueblo de Visu, el Paypal, o como quieran donar, no tiene que ser una gran cantidad, pequeña cantidad, todos los que somos, y sé que hay gente con gran corazón que va a querer donar, y seguir el caso del perro, porque el caso sigue abierto, el caso sigue abierto, y vamos a seguir informando de todo, por favor, donar. Quiero agradecer públicamente a José Antonio, a quien ya acaban de escuchar. Buenas tardes, este vídeo, hace unas semanas ya, que venía esperando con ganas de hacerlo, en apenas unas horas, Luno, Lunito, será entregado a su mamá Andrea, lo hemos vuelto a conseguir, será entregado a su mamá Andrea, me voy a morder la lengua, porque llevo guardado mucho de este caso, pero no quiero acabar una cosa, porque al final todo esto yo lo he hecho por Luno y por Lunito, no me vais a ver en ninguna foto con él, porque yo no busco publicidad, he podido ir con él a Ciama, que se lo entreguen, me ha dicho Andrea, por favor, Dani, ven, que te debemos, no, ni a mí, ni a mis abogados, nosotros seguimos ayudando a los animales, a todos los que habéis tirado mierda sobre mí, y mis abogados, y los que lo hemos hecho, el carmo os lo devolverá, nosotros sí que ayudamos a los animales de verdad, prometimos que el uno pasaría las navidades con su mamá, y lo vamos a conseguir, y ahora podéis decir lo que queráis, me podéis seguir escribiendo Luno, Lunito, Diosito, bendiciones, lo que queráis, Luno queda en libertad, por el trabajo de mis abogados, por el mío, y por el dinero que hemos puesto, en todos los gastos que llevamos pagados. Y desde luego mis agradecimientos a Claudia Rojas, quien ha estado aportando contenido de valor, con un solo objetivo, y es el de ayudar a Lunito para lograr tu vida. Ya gente, les vengo a comunicar una hermosa noticia, hoy liberaron a Lunito, hicimos todos y todos pusimos un granito de arena, en todos los videos, les agradezco a toda esa gente que pidió por Lunito, que oró por Lunito. Esto para mí es algo muy grande, quiero dar las gracias a Noticias Clara América, que confió nuevamente en mí, y que me hizo un video para dar a conocer lo que estaba pasando en España. Se lo agradezco, gracias Noticias Clara América, siempre apoyando a esta mujer. Hoy sí, estoy emocionada, tengo que estarlo. Yo luché dos meses, y otras personas cuando, ay perdón, es que ya no doy más de felicidad. Luno fue liberado, gracias a toda esa gente que confió en mí en cada video. Y gracias a todos, porque Lunito ya está con su mamá, humana, y va a tener una hermosa Navidad. Gracias, mil gracias. Y por último, no seamos indiferentes con los animalitos, ayudémoslos. Ellos también sienten, comen, duermen, respiran, al igual que nosotros, los humanos. Gracias por su visita, y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News.